Muy buenas señores, soy SpaniFoHound PS4 y aquí estoy en un juego, el Tribes Ansem es un juego muy frenético como estáis viendo, me encanta porque es como un estilo Halo, muy guay y vamos a jugar un poquito, a ver si se ve un poquito manco porque esto es un Potahatsu, vamos a ver, esto es para las balas, vale guay esto es Copeta y esto es como lanzadiscos yo lo aconsejo, a la gente que os gusta los juegos frenéticos y tal, yo lo aconsejo este juego, es muy bueno, la verdad es un poco liazo, también a la vez un poco difícil, por lo menos para mí yiii, aquí hay uno, madre mía me ha ido jugando tío, uuuh que le doy vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí bueno, aquí tengo uno, oh toma, oh me ha matado ciego en la puta bueno, venga vamos a seguir, no es que tío que hay tantas cosas tío que todavía oh ah mira tío que tiene la gente, ¡ivisiaso que es increíble! no es normal esto Todavía no he probado ni los botones Ah, vale, esto es para escribir No sé si aquí sirve para algo Yo que sé, no estoy liando Vale, esto es para Para tenerse la cámara Voy a poner ¡Ole! ¿Qué le he dado? ¡Bien! ¡Botazo! ¡Qué vicio tiene este! Yo que no lo doy ni una ¡Me cago en sus muertos! ¡Qué viciazo tiene la gente! Voy a cambiar de clase a ver Si me deja ¡Sortie, a ver! ¡Sí, es el mismo, venga! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Al otro, tío! ¡Uf! ¡Yoo! ¡Cómo le he dado esa! ¡Lololololololololol! ¡Y lo que se lo come! Yo, yo no entiendo esto, tío Cómo hace, cómo vuelan la gente ¡No! ¡No! ¡Qué putas de sueldo! ¡Toma, que le he dado! Ya, ven para acá, malicona. Venga, que te queda el toquecito. Con la escopeta no creo que llegue mucho. Todo picado, ¿eh? ¡Bien! Vale, ya está, ya está. Ya he podido el toquecito, vale. Vale, 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 vale. Es que es muy difícil, tío. Encima se va recuperando vida. Nos mola eso. Nos mola, nos mola. Nos mola. ¡Toma! ¡Qué va, tío! Con esa arma... Tío, consigue lo que hago con ese, tío. ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Pitch! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya va, es muy difícil, tío. ¡Puta mierda, arma! ¡Eh, eh! ¡Que me están dando! ¡Warning, warning, warning! Necesito bala. ¡Wow, me ha matado! ¡Joder! ¡Qué le doy! ¡Tú! ¡Joder, chico, está bueno, no mato, tío! ¡Se la come! ¡Hola! ¡Joder, chico, ha sido buenísimo! ¡Ha sido muy bueno eso! ¡Mierda! ¿Por qué suena eso? ¡Uh, no, no! ¡Qué jones, tío! Bueno, como veréis, que está ahí... Es un mapa súper, súper, súper... Vamos, grandísimo. No os vaya a cansar en jugar estos mapas muy grandes, ya que estos huevos están preparados para esto, para jugar a estos mapas sin tan grande y con tanto bondad a esta gente. Y no esperé que vaya a matar mucha gente, por lo menos por mí, ¿no? Yo hablo por mí. Esto es cuestión de coger truquillo y seguir entrenando, 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 hasta que mate lo que tengas que matar. ¡No, esto no va a hacer un... esto no es un Call of Duty, ni un Battlefield, ni un... ¡Oh, venga! Voy a matar a saco. ¡Qué va! Esto es lo que os digo, un juego frenético en que no puedes parar de disparar, de... de correr, de... yo qué sé, millones de cosas. Y este tío me va a matar, lo que estoy diciendo que hago con esto. Me va a matar. Me voy a cambiar de alma. ¡Bua! Me lo mató. Eh, no esperéis que vaya a matar por gente, porque visto, visto, cuesta. Y esto más bien es... más bien... precisión, puntería y... 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 ¿sabes? Te puede quedar corto. Y bueno, la verdad que es que... La verdad... ¡No! ¿Le damos dos o le he dado un? No lo sé. Pero confío, que es un juego más bien de precisión... Que... a ver a dónde le tiene... ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma ahí que sus cojones, bueno! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde? ¿Y esto? ¿Para qué? Tengo aquí, perfecto... ¿Cómo me lo ha puesto a huevo, bicho? ¡Uf! Y la verdad que es que no sé mucho de este juego, pero bueno... ¡Uf! 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 Te lo enseño un poquito, ya sabéis que este huevo lo podéis descargar! Eh... Lo ponéis en el... En el Google... Ponéis... Yo que sé... El Trives Ansem... Y bueno... Espero que os haya gustado... Ya sabéis, descargarlo porque merece la pena... Para que os gusten los huevos así tan frenéticos... Y nada, señores... Espero que os haya gustado... Ya sabéis, darle... Compartidlo... Compartidlo por ahí, por Twitter, Facebook... Eh... Twittearlo... O... O sea, de los cojones... Y nada... ¡A otra próxima! ¡Adiós!